Tu tienes que tener el corazón de acero Porque no te descuento el desprecio que me haces Como sabes que te quiero Te burlas de mis pesares Si tu corazón es hierro Yo porcaría conquistarte Pero en vista que el promervio Me dio un bien paga con mal Corazón de acero Porque eres así Tienes sangre de indio guerrero Pero te quiero a ti Corazón de acero Porque eres así Tienes sangre de indio guerrero Pero te quiero a ti Música 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 Tú tienes que tener el corazón de acero Perdona vida mía que yo te esté insultando Pero es que te quiero tanto Por mi Dios Santo del Cielo Que si pides los tesoros Que dejó el Rey Salomón Te prometería hasta el trono De la tierra al faraón Corazón de acero Corazón de acero Porque eres así Tienes sangre de indio guerrero Pero te quiero a ti Corazón de acero Porque eres así Tienes sangre de indio guerrero Pero te quiero a ti Música 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 Música